Vamos a ver en este vídeo cómo se clasifican los artículos, pero antes recordemos qué es un artículo. Los artículos son palabras que van delante de los nombres y coinciden con estos en género y número. Por ejemplo, vamos a colocar delante de cada una de estas palabras el artículo correcto. Perro. ¿Qué artículo debo poner delante? ¿La perro? ¿Los perro? No, ¿verdad? Tendríamos que poner el perro. Vacas. Aquí iría delante el artículo las. Oveja. Ponemos delante el artículo la. ¿Y delante de caballos? Delante de caballos pondremos el artículo los. Muy bien. Fíjate ahora en los nuevos artículos que han aparecido. También podemos utilizarlos para ponerlos delante de las mismas palabras. ¿No? Vamos a hacerlo. Delante de perro escribiríamos un. Y ahora te pregunto. ¿Existe alguna diferencia entre decir el perro y un perro? Claro que sí. Cuando decimos el perro, sabemos a qué perro nos estamos refiriendo. Mientras que cuando decimos un perro, estamos hablando de cualquier perro, no de uno en concreto. Por eso los artículos se clasifican entre determinados e indeterminados. Los determinados serían los primeros que hemos escrito. El, la, los y las. Y cuando los utilizamos, es porque nos estamos refiriendo a alguna cosa, persona o animal concreto. Los artículos indeterminados son un, una, unos y unas, y los utilizamos cuando no nos referimos a nada en concreto, sino a cualquier animal, cosa o persona. Vamos a terminar de colocar los artículos indeterminados en los nombres anteriores. Vamos a resumir lo que hemos aprendido. Los artículos son palabras que acompañan a los nombres y coinciden con estos en género y número. Se clasifican en determinados e indeterminados. Son determinados cuando hacen referencia a algo concreto. Los artículos determinados son el, la, los y las. Son indeterminados cuando hacen referencia a cualquier cosa, animal o persona. Los artículos indeterminados son un, una, unos y unas. Son indeterminados. Son indeterminados. Son indeterminados. Son indeterminados. Son indeterminados. Gracias por ver el video.